¿Cuál es la diferencia? La diferencia es Cristo Cristo es la diferencia entre la derrota y la victoria Cristo es todo en tu vida Sin Cristo no eres nada Puedes intentar, puedes luchar, puedes esforzarte No eres nada Nunca vas a alcanzar nada Y lo que alcanzas solo te va a dejar el sabor del vacío De la amargura, de la derrota, del fracaso Con Cristo lo poco que tienes o que no tienes Tiene sentido, tiene fuerza Te da ganas de vivir Eres victorioso Por eso la Biblia dice Hoy es el día de buena nueva